qué tal banda como están sean bienvenidos nuevamente a su canal de armables colecciones muy custom y nombre es Enrique Solis y hoy tenemos el armado del Dodge Chargers tenemos el armado del fascículo número 18 ya lo tenemos aquí en la mano vamos a destaparlo ver qué es lo que contiene su precio se sigue manteniendo en 319.90 vamos a dar una pequeña ojeda a nuestra revistilla un auto escuela increíble control de drift montaje de nuestro motor los motores GEMI nuestro armado y la fase final de nuestro armado así que vamos a darle fuego y para eso vamos a ocupar esta pequeña barrita que tenemos aquí la cual tiene marcados unos pequeños orificios en la cual deben entrar nuestras tuberías de escape viéndola de esta forma perdón de esta forma que nuestro pivote quede viendo hacia enfrente hacia nuestro lado derecho vamos a empezar con estas tuberías que se empezan de la más pequeña a la más grande y empieza de atrás hacia adelante y las vamos a asegurar con tornillos AP y así posteriormente hay que colocar la siguiente tubería en el siguiente orificio que es este igual con tornillo AP la fijamos continuamos con la siguiente tubería que viene siendo esta que es más pequeña que esta otra esta va aquí esta va aquí en el siguiente orificio que es este al lado del pivote igual con tornillo AP la aseguramos y por último la tubería 18B está bien hasta el final y así y posteriormente hay que juntar todas estas tuberías así una vez que ya las tenemos puestas este todas nuestras tuberías en su sitio pasamos al siguiente paso que tenemos que asegurar este a esta pieza y posteriormente esta pieza tiene unos pequeños orificios a los cuales tienen que encajar estas tuberías con esos pequeños pivotes de aquí arriba tomamos nuestro tornillo AP pero antes de eso voy a fijar esta hasta el final porque quiero ver como queda primero con los con las tuberías de apuestas si no no hay algo que que nos estorbe o o si hay que pegar bueno una vez que ya las tenemos en posición procedemos a introducirlas con cuidado para no romper estos pivotes y así ahí así y así esto aquí vamos Hasta aquí va Ahí así Ahí así Así nos tiene que quedar Y voy a agregar un poquito de pegamento Para fijarlas Porque luego tienden a Azafarse Déjenles colocar un poquito de pegamento Nada más Una gotita Para que queden bien fijas Esto yo no se lo recomiendo a ustedes Yo lo hago porque Me nace a hacer O lo quiero hacer Les digo Si ustedes Le quieren poner un poco de pegamento Adelante Si no, no lo hagan Ahí está Voy a dejar que seque Y ya posteriormente Voy a fijar esta última pieza A nuestro colector Una vez que ya está seco Que ya seco Voy a asegurar bien los tornillos Dándoles una apretada final Ahí así Y ahora sí Con nuestro tornillo Este Que dijimos AP Vamos a asegurar La siguiente pieza Que es esta Y yo dejé La dejé Hasta el final Para que no se me fuera a pegar O algo Ahí así Y esta pieza Tiene que quedar Viendo hacia arriba De esta forma Y traemos Lo que es nuestro motor Y la vamos a fijar Viendo nuestro motor De esta forma Va de este lado Ahí así Y la vamos a asegurar Con tornillos CM Ahí así Listo Y así Hemos llegado A la parte final De nuestro armado Vamos con el siguiente Pero será hasta el siguiente video Porque Los vamos a hacer En bloques De Este De un armado Cada video Para que no se alargue tanto Y así Lo puedan ver ustedes Mejor Y sea un poquito Más corto Y como les digo No se alargue tanto Hemos llegado al final Si les gustó Ya saben Compartan Suscribanse Y nos vemos En el siguiente Bye Chau 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 Chau